Franco Alcaraz es candidato a intendente en la localidad de Tilizarao por el sublema Avanzar, dentro de Cambia San Luis. Franco, ¿cómo es para un ciudadano que no es funcionario público, que no vive de la función pública, ser candidato o dedicarse a la política? ¿Te queda tiempo? La verdad que estamos peleando mucho con el tiempo, no es mucho lo que sobra. Lamentablemente cuando uno no vive de la política, tiene que seguir trabajando y fomentando lo que hace día a día. Y bueno, el tiempo que nos sobra es que nos dedicamos a la política. Que lo hacemos por una vocación, porque sinceramente estamos con las ganas de hacer historia, de formar parte de una construcción social diferente, de un aire de cambio que se viene. Y bueno, sobre todo cuando hablamos de representar a Claudio Poggi en la localidad. Franco, ¿y qué haces cuando no haces política? ¿Cómo es tu día? Y yo, mira, tengo un local comercial, tengo taller de colocación de equipos GNC y hago mecánica en general. Bueno, hago muchos servicios relacionados a los automotrices. Tengo aparte un local en Merlo, que en este momento está en proceso de venta. Y estoy desde las 7 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde trabajando en mis locales comerciales. Aparte de otros emprendimientos que vengo haciendo ya hace varios tiempos, hace 2 o 3 años que estoy emprendiendo otros rubros. ¿Y aún así te queda tiempo? Y sí, sí, por ahí le llevamos tiempo a la familia, le llevamos tiempo a la mujer, a los hijos, para poder dedicarnos a la política, que es algo que la verdad me apasiona y me atrapa muchísimo.